Yo no lo entiendo Mi dolor Por más que intento Busco el motivo Y mi esperanza se está acabando Sin compasión Y yo aquí estoy sin ti Perdida en la oscuridad Y no lo puedo, no lo puedo remediar Y yo aquí estoy sin ti No sé si pueda resistir Y es que no puedo ya seguir así Yo no lo entiendo Por qué te fuiste Y me dejaste con mi pena Y mi dolor Por más que intento Busco el motivo Y mi esperanza se está acabando Sin compasión Y yo aquí estoy sin ti Perdida en la oscuridad Y no lo puedo, no lo puedo remediar Y yo aquí estoy sin ti Y yo aquí estoy sin ti Perdida en la oscuridad Y no lo puedo, no lo puedo remediar Y yo aquí estoy sin ti No sé si pueda resistir Y es que no puedo ya seguir así No sé si